Que lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia al bar de mi pensamiento Y al verme tan solo y triste cual lo calviento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol Suspiro por verte Y ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste cual lo calviento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Oh